Música Sebastián Rulli enamora con sus post, Angelique Boyer Mejor regalo no pudo tener Angelique, en su cumpleaños 29, que el amor sincero de su novio, Sebastián Rulli A través de sus redes sociales, Sebastián derritió miles de corazones, no solo el de su novia, sino el de muchas de los fans de ambos, con las emotivas palabras que le dedicó por su cumpleaños Escribió, eres lo que adoro en mi vida, cada minuto, aquello que me hace soñar por las noches y me deja una sonrisa inigualable, aquello que quiero tener siempre Feliz cumpleaños mi ángel alado, mi cielo, mi amor Hoy toca festejar en grande, ya que todos recordamos el momento en que nació un ser de luz, amor y bondad, todo eso y más eres tú Deseo de todo corazón, que todos tus sueños se hagan realidad hoy y siempre Te amo Anteriormente Sebastián ya le había publicado diferentes mensajes en sus viajes, pues no duda en demostrar lo que siente por Angelique En su momento escribió Los que te conocemos sabemos el ser humano tan excepcional que eres Los valores tan importantes que llevas en tu corazón Eres un ser de luz, un alma blanca que se preocupa más por los demás que por ti misma Gracias por ser como eres y siempre mostrar tu bondad ante las injusticias Y para los que no te conocen, ojalá se den la oportunidad Seguro se quedarán con una sonrisa de esas que hacen que los ojos se pongan chinitos Te amo Entre barrios Suscríbete para más videos Gracias por ver el video